Ahí pudimos disfrutar junto a nuestro amigo Ala, entonces espectacular destino aquí en nuestro matinal Coffee Break. Y ya estamos junto a Angela Ricci que está aquí en nuestro panel de conversación, a quien le damos la bienvenida por supuesto. Y como se nos comentaba antes de ir a ese enlace, va a ser parte de nuestro equipo matinal y Angela va a estar a cargo de la sección de cocina, cocina saludable. ¿Cómo estás Angela? Todo bien, saludos a todos. Muchas gracias por estar esta mañana acá junto a nosotros y bueno, algo adelantamos también un poco acerca de lo que iba a ser tu participación en nuestro matinal. Pero quiero que tú nos comenten más o menos a grandes rasgos de qué se va a tratar específicamente la sección. Perfecto, ahora se va a tratar de alimentación saludable y cocina saludable con pequeña receta saludable para niños, para adultos, para el desayuno, muerto o cena o once. Así la dueña de casa o cualquier persona puede hacerla de manera rápida y barata. Y barata. Y rica. Eso. Porque es importante rica. Es importante que sea rico, ¿cierto? Como para que también nosotros ir acostumbrándonos un poco a poder combinar de mejor forma los alimentos, ¿cierto? Se pueden hacer un montón de cosas con poco presupuesto, pero principalmente saludable. Porque uno de los puntos más importantes también a abordar es nuestra salud. Sí. Barato es la cosa principal. Porque está una conciencia, una conocencia errada, que la comida saludable es cara, tiene costo alto. Entonces no es así. Porque toda naturaleza está lista para la persona, verduras, frutas, legumbres, cereales, y son baratísimos. Entonces se piensa que la comida saludable puede ser solamente para la persona que tiene plata. Y también las recetas son muy simples de hacerlo, como la nuestra abuela, bisabuela, tiene la comida natural, saludable para los niños. Y vamos a recuperar esta tradición. Tú que ya llevas un tiempo radicado acá en nuestro país, ¿cómo consideras que nos alimentamos los chilenos? Bueno, en Europa está un problema de comida chatarra también, pero acá es más alto. Está un problema de comida chatarra altísimo y también de enfermedad en los niños, que he visto este problema con diabetes, presión alta en niños, no solamente en adultos. Esto es la consecuencia de una comida, de una malnutrición y de una sobrenutrición. Porque la gente no sabe que comemos más de lo que nuestro cuerpo necesita. Así es, pues tú también vas a estar en tu sección, Angela, con una nutricionista, ¿cierto?, que nos va a ir dando algunos alineamientos. Sí, trabajamos juntas. La nutricionista se llama Doris Feire y ella va a hablar también de las calorías, del componente, del alimento. Y yo también voy a dar informaciones pequeñas, rápidas, del alimento sano y no sano, por qué y cuál es la comida industrializada que no está bien para la persona. Bueno, hemos ido logrando algunos avances, Angela, con respecto principalmente al rotulado, ya, de los componentes que tienen los alimentos. Eso ya es una ley que en todo supermercado, cada producto que nosotros compremos, tiene que venir con su rotulado de calorías, de porcentajes de grasa y esas cosas. Eso también nos ayuda y nos simplifica un poco al momento de poder nosotros hacer este tipo de combinaciones de alimentos. Tú tocaste un tema bastante importante. Si bien es cierto, la comida chatarra ya se ha masificado a nivel mundial, no es menos cierto que nuestro país y principalmente los niños tenemos una alta tasa de obesidad. Y eso entonces obedece a que los padres muchas veces, por razones de tiempo, ¿cierto?, como de premio a los niños, ya, vamos a comer tal cosa a un local X de comida chatarra, que son las que aportan mayor cantidad, no solo de calorías, sino que también de porcentajes de grasa y que eso conlleva problemas de salud. Y la idea principalmente de este segmento es enseñarle precisamente a los padres, que son los que están al cuidado de los niños, ¿cierto?, cómo poder hacer una dieta balanceada, sana y con productos naturales. Sí, es importantísimo tener marco ciencia, tomar responsabilidad en el apoderado, en la familia, para los niños, no solamente para los niños, sino para la familia. Sí, pero en la familia en general, porque conservantes, aditivos, están muchos componentes químicos en la comida que están en el supermercado. Y necesita tomar conciencia de que cuando se compra un alimento se va a mirar cosa está dentro. Y todos los conservantes colorantes son drogas, catalogados como drogas. Entonces, una persona cuando come un alimento lo necesita siempre, siempre, siempre. Están personas, yo he trabajado mucho en Italia con personas que trabajaban en la empresa de alimentos industrializado, que ahora no trabajan más, pero está una situación que están personas que estudian, hacen estudios sobre como tomar más droga, poner más droga de conservante colorante químico en la comida. Así van a comprar más este producto, este comercio. Es así, ¿cómo? Pero el problema es que se va a crear la enfermedad en el tiempo, no inmediatamente. En el tiempo se va a acumular escoria, toxina, y los niños no están bien. Y crea un problema también al cerebro, porque el cerebro principal no es acá, pero el cerebro entero, o sea, el segundo cerebro. Sí, pues eso es un punto bastante importante, que hoy en día también se está tendiendo mucho a tener estas famosas huertas autosustentables, yo creo que todos en nuestros espacios podemos ahí también tener nuestros propios insumos naturales, obviamente, con aguas también limpias, no residuales, y así poder tener nuestro propio alimento. ¿Se pueden hacer cosas muy ricas? ¿Tienes más o menos así una prox de qué cosas vamos a cocinar aquí para que la gente se vaya preparando y vaya adelantando sus compras también? Ah, claro. No, no, hacemos receta para el desayuno, rica, con cereales, fruta, miel, azúcar rubio, no blanco, pues explicamos por qué, en la transmisión vamos a explicar cuáles son los venenos blancos y por qué. Entonces, dulce por los niños, dulce por los adultos, arroz, por ejemplo, arroz con verduras, rica con especias, poniendo poco sal, más poniendo especias, porque si se pone mucho sal, se va a crear problemas en la arteria, en el corazón. Es decir, receta similar, pero... ¿Y se pueden cocinar las mismas comidas prácticamente? Hay tortillas, digamos, hay de todo. La misma comida, pero con elementos naturales y saludables. No, no, azúcar blanco, por ejemplo, es una droga, no es bueno, no es necesario utilizar un otro azúcar rubio integral o stevia o otro dulce. Otro dulce que lo supla, ¿cierto? Que lo supla, porque el azúcar blanco en el tiempo va a crear droga y problemas de depresión a la persona. Aquí en Chiyán está una percentual altísima de depresión. Bastante. La comida, el origen es también la comida. Zaragoza, hay una también que es un endulzante, Zaragoza, no me acuerdo cómo se llama. Aspartame. Aspartame. Aspartame es en muchísima comida en el supermercado. El aspartame es una droga que va a crear en poco tiempo depresión, atacos de pánico. Está una conexión fortísima con la mente, el pensamiento, las emociones y la comida. Sí, lamentablemente estamos atravesando por ese gran problema. Y bueno, nosotros vamos a hacer principalmente su ayuda aquí con nuestra salvación, como digo yo. En nuestro matinal, con nuestra sección de cocina, que ya vamos a debutar muy pronto, Ángela, ahora en el mes de mayo, ¿cierto? Sí, en el mes de mayo. Nos vamos a adelantar la fecha para dejarlo ahí en suspenso, pero ya estamos trabajando con el equipo y estamos ya muy prontos también a poder lanzar lo que va a ser esta nueva sección, que sin duda va a tener, y no creo equivocarme, mucho éxito porque la gente además los espera. A esta hora de la mañana nos ven muchas dueñas de casa, mucha gente que está en su hogar trabajando también y preparando, por supuesto, hasta ahora lo que va a ser el almuerzo, ¿cierto? Para esperar a los niños, para esperar a su familia. Así que va a ser una muy buena alternativa para que tengan también ustedes ahí una muy buena dosis de cocina y alimentación saludable. Vas a estar también con Dori, ¿cierto? Que tú nos decías. Ella nos ha acompañado también aquí algunas veces en el matinal. Ella es una chica que trabaja en sentido humano también. Y ella es bastante conocedora también y es muy, digamos, profesional en su tema. Así que ella nos va a aportar todos los datos ahí que necesitamos saber en cuanto a calorías, en cuanto a porciones y los problemas principalmente que nos puede traer no tener una alimentación saludable. Sí, vamos a trabajar juntas. Esta es una importante posibilidad para ayudar a la familia, los niños, los apoderados, a la escuela también. Necesita la educadora que escuche la transmisión. Es importantísimo esto y son recetas muy rápidas para la mamá que trabaja. Así es, pues, así que muy pronto nosotros se los vamos a estar adelantando y les vamos a comentar con anticipación acerca de lo que va a ser el debut ya de la sección junto a Ángela. Así que tienen que estar atentos a nuestras transmisiones y también, por supuesto, a nuestras redes sociales. Yo te quiero agradecer, Ángela, una vez más. Primero que te hayas incorporado a nuestro equipo de conversación y a nuestro equipo también de trabajo. Y también agradecerte el hecho de que nos hayas venido a acompañar hoy día para comentarnos esta gran primicia a todos nuestros televidentes. Gracias a ustedes. Un abrazo a todos. Y vemos a las transmisiones de Comida Saludable. Así es, pues, Ángela. Muchas gracias y que tengas una excelente jornada. Gracias. Nosotros vamos a ir a una pausa comercial. Estás en Coffee Break. Ya volvemos.